Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de marzo de 2022, con horario para la ciudad de México. Aquí vamos, para esta primera quincena el 2 de marzo tendremos la luna en su fase de luna nueva, desde la superficie de la tierra no podemos verla porque su hemisferio frente a nosotros queda en sombra y al no estar iluminada no puede distinguirse en el cielo de fondo, el 10 de marzo la luna estará en su fase de cuarto creciente, la cual ocurre cuando la luna, yendo de luna nueva a luna llena, se ubica entre la tierra y el sol, desde nuestro planeta se pueden observar porciones iguales de las partes iluminada y en sombra de la superficie lunar. Este 2 de marzo se dará la conjunción entre Mercurio y Saturno en dirección de la constelación de Capricornio, recuerda que el planeta Mercurio cambia de posición cada día, por lo tanto se acercará mucho el día 1 de marzo y se alejará el día 3 de marzo. El 12 de marzo se podrá observar la conjunción entre Venus y Marte en dirección a la constelación de Capricornio, observable desde las 4 a las 6.50 de la mañana para que puedas apreciar el color rojizo de Marte y el gran brillo de Venus. El 3 de marzo, Venus alcanzará su punto más alto en el cielo matutino, lo cual será visible unos minutos antes del amanecer, en dirección al sureste de la esfera celeste, extrema la precaución por la salida del sol. El 14 de marzo la lluvia de meteoros gamma-normidas tendrá su máximo y se espera que se puedan observar al menos 6 meteoros por hora. El mejor momento para observarla es en la madrugada del día 14. Esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre muchos cielos despejados.